En este vídeo te comparto mi personalización del Katana 2 de Hollis y la primera prueba en piscina. Soy Miguel Blanco, Paddy Course Director, y te invito a suscribirte en mi canal. Activa la campana para que YouTube te notifique sobre mis vídeos. El Katana 2 permite dos configuraciones, una con el arnés en la zona lumbar y otra estilo H. En mi caso, desplacé el arnés H hacia la cadera para una mejor distribución del peso. Coloqué Quick Release, que me permite adaptar mi chaleco de traje seco a húmedo sin tener que cambiar nada. Coloqué D-Ring Sliders para mantener el trim de mis tanques. Adicionalmente, adapté Bungie Ring a mi chaleco para la sujeción de mis tanques. Su válvula superior es muy fácil de usar y cómoda para descender. El inflador se puede ubicar en el pecho para cómodo acceso. Su válvula Down Suits maravilloso Bajo el agua mi chaleco se comportó perfecto, la distribución del aire por todo el ala contribuye a mejorar el tren horizontal. En resumen, puedo decir que el Katana 2 es el mejor chaleco de Simon dedicado que he probado hasta el momento, falta ver cómo se comporta en aguas abiertas pero eso será en otro vídeo. Soy Miguel Blanco Paddy Course Director, si tienes alguna pregunta sobre el Katana 2 no dudes en contactarme. Gracias por ver el video.